Música Buscas algo exquisito, los mejores sabores, algo delicioso para tu paladar Entonces no lo pienses más, ven el TAS te está esperando Te ofrecemos pepitos, perros calientes, hamburguesas, salchipapas, pollos asados, pizzas y papas fritas Y mucho más por supuesto Estamos ubicados en Pasaje Las Higueras, 3215 Comuna de la Florida También tenemos servicio a domicilio Llámanos al fondo 43 22 39 126 El TAS, el mejor sabor y el mejor servicio para ti Ya está en Santiago, pulserita arriba a los corazones SEM, contra envidia, malas vibras, única y original De arriba a los corazones Consultas y pedidos Al más 56 9 8 4 2 3 0 1 7 4 Más 56 9 8 4 2 3 0 1 7 4 O al más 56 9 9 6 6 3 12 41 Recuerda ya está en Santiago, pulserita arriba a los corazones ¿Quieres saber qué te depara tu futuro? Tarot, astrología, clarividentes, horóscopos Nuestra experta en la materia, Bernardita Con más de 30 años de experiencia Responderá todas tus dudas Llámanos Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sale a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor La magia de luna, de mi corazón Que viva la noche, viva el amor Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sale a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor La magia de luna, de mi corazón Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sale a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor La magia de luna, de mi corazón Nueva temporada, nueva intro Pero con el mismo entusiasmo y alegría de siempre Vuelve, viva la noche Junto a Ricky Novoa Transmisiones vivos todos los miércoles Desde las 22 horas En día, dos saludos 1, 2, 6, 9, 96, 63, 12, 41 Te esperamos Síguenos también en nuestra plataforma Venga, arriba los corazones Arriba los corazones con Ricky Novoa Programas Ricky Novoa online Y arriba los corazones Radio TV online Esperamos por ti, por tus saludos Y dulce y dulce Desde el nuevo amanecer, la Florida, Santiago de Chile Aquí comienza el mejor programa radial online Del maíz Viva la noche Dejamos con ustedes A nuestro gran locutor Ricky Novoa Que viva la noche Que viva la noche Que viva la noche Que viva el amor Su nombre no sabe Marcos de pasión Que viva la noche Che viva el amor La energía del juzgar Es mi corazón ¡Viva la noche! Que viva la noche, viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, la magia de luna en mi cuerpo. Que viva la noche, viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, la magia de luna en mi cuerpo. Que viva la noche, viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Que viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Que viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Don Domingo Gáez de Michea y los vamos a acompañar en este Dolor Adán. Como va a ir con una de sus canciones, como va a ir con el tema de Dios, ese tema ya no está. Y sentirás dentro del alma, la sensación de ser mejor. Que viva la noche, viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Que viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Que viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Que viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Que viva el amor, su nombre le sabe a besos de pasión. Ya se va, se escapa entre mis manos, el silencio de su adiós. La miro recostada y me duele el corazón. ¿Cómo puedo detener este silencio cruel? Ya se va, me pierdo en su mirada. No lo puedo superar, mi vida en ella acaba. Un minuto de su amor, le suplico buen Señor. Para poderle hablar y decirle que jamás podré olvidarla. Los momentos que vivimos quedarán en mí. Dicen que el dolor se calmará y aún así no dejo de llorar. Necesito hablarme solo un día más. 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 Yo no voy, yo no puedoaged 봄. ¡No, sol, sol! Regreso, en tres silencios, su mirada angelical. Esos bellos momentos, se me parte el corazón. ¿Cómo volver hacia atrás? y en su regazo estar, ya no está, la villa tan cansada, agotada de luchar, sus ojos se apagaban, más aún me sombrilló, y me dijo por favor, no vuelvas a llorar, y le dije que jamás podré olvidarla, los momentos que vivimos, quedarán en mí, dicen que el dolor se acabará, y aún así no dejo de llorar, necesito hablarle solo un día más, necesito hablarle solo un día más, necesito hablarle solo un día más. Bien amigos, le estamos enviando la condolencia a Rodrigo Gaete y a su familia, por el sensible fallecimiento de su padre, don Domingo Gaete Michea. Se suma también a la condolencia de los saludos de Yuyita Petrovoste, Pablo Enrique, condolencia a sus familiares, por su padre. Los momentos que vivimos, quedarán en mí, dicen que el dolor se calmará, y aún así no dejo de llorar, necesito hablarle solo un día más, necesito hablarle solo un día más, necesito hablarle solo un día más, necesito hablarle solo un día más. Oh, necesito hablarle solo un día más. Ojalá que cuando mires a tu alrededor, No notes, que la vida se te fue, que la hora de tu hora, no me dejen ver, el paso de los años, en tu piel, y ojalá que en el momento del adiós, me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré, por tu carta, por tu carta, que no hay nada más que hacer, el cigarro siempre gana, y sabes también, no te culpes, yo he tomado el mismo tren, y ojalá que cuando me vayas estés bien, por la puerta, que el mundo que lo sabré, que a mí más que tú, con una pala y un sombrero, abre la tierra, sin agrado y sin tractor, y ojalá que cuando mires a tu alrededor, simplemente, te presenten a carrer, que el Señor te dé su mano, y a través de Él, te enteres, que tus nietos crecen bien, ojalá que en el momento del adiós, ojalá que en el momento del adiós, me recuerdes como te recuerdo yo, que más que tú, con una pala y un sombrero, abre la tierra, abre la tierra, sin agrado y sin tractor, que más que tú, trabaja en año nuevo, muevo, que más que tú, me eres el cielo, para sembrar un bandero, que más que tú, con una pala y un sombrero, sin más riqueza, que una bicicleta al sol, que más que tú, que siempre fuiste un viejo, un bueno, que más que tú, me eres el cielo, para sembrarlo entero, bien amigos, entonces le enviamos la condolencia, a Rodrigo Gaete y a su familia, por el sencillo fallecimiento, de su padre, don Domingo Gaete Michea. Bien amigos, continuamos con la promoción del día de hoy, vamos a saludar a quienes nos están acompañando a quienes ya están en la sintonía vamos a saludar a Gustavo Contrela vocalista de la agrupación de Argentina Mister Gato, abrazo a grandes manos nos dice desde Argentina saludamos también a Yolita Pérez Probote, le deseamos que tenga una pronta recuperación hola don Ricky, condolencias a sus familiares por su padre nos dice saludamos también a Felipe Rivera de Quirán y a María Inés Galligo que también nos está acompañando saludamos también a María Angélica Cayupe que también nos está acompañando saludamos también a Cristiana Martínez que también está en la sintonía, recuerden compartir la transmisión del día de hoy, vamos a tratar de hacer el mejor programa, saludamos también a María Inés Galligo que también se está incorporando hola amiga Ricky, feliz soy participante, es un muy buen programa Sal bako 5, Lenzy Pérez con parks, pre-exizing Zoom musicalista de la göra iso y Zhitricketto de la basada più Bien, nos vamos con la música, nos vamos con esta maravillosa ocupación tropical de Castellina. Nos vamos con Mr. Gato y su último video musical, Tomaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero tomar una y otra más, hazlo por favor, traiga otra cerveza y tomaré, y tomaré. No quiero olvidar de mi amor, me emborracharé, me emborracharé, sufriendo está mi corazón. Cuando se sufre, me emborracharé, me emborracharé. ¡Suscríbete al canal! 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 Que viva la noche, que viva el amor Su nombre le está de mal, besos de pasión Que viva la noche, que viva el amor La energía de cuna de mi corazón Vamos a saludar a quienes se siguen incorporando la sintonía Saludamos a María Inés Gallego A Isabel Arona, que también se está incorporando Que viva la noche, que viva el amor Su nombre le está de mal, besos de pasión Que viva la noche, que viva el amor La energía de cuna de mi corazón Viva los corazones, tenemos Whatsapp Más 569-96-63-12-41 Gracias a Dolby que nos va por la pulserita Arriba los corazones que nos regaló a mi Alfredito Y a mí, lo queremos, buen programa Sigamos adelante nomás, hoy día estaré yo Escuchando a las 10 de la noche Y pidiendo canciones, lo quiero mucho Besito, gracias La noche, la noche Ya que estamos de nuevo Vamos a las 10 divas Y todo el mundo lo baila así Saludamos también a María Herrera Osorio, que también se está incorporando a la sintonía. Saludamos también a María Herrera Osorio, que también se está incorporando a la sintonía. Saludamos también a María Herrera, que también se está incorporando a la sintonía. Saludamos también a María Herrera, que también se está incorporando a la sintonía. Saludamos también a María Herrera, que también se está incorporando a la sintonía. Saludamos también a María Herrera. 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 Saludamos a María Herrera. Saludamos a María Herrera. A María Herrera. Saludamos a María Herrera. Saludamos a María Herrera. Saludamos a María Herrera. 3215, tenemos la mejor variedad en comida rápida, pizza, pollo asado, papas fritas, salchipapas y bebida rachiosa. Atención de, desde las 11 de la mañana hasta las 22 horas, pedidos y delivery al 4323 9126. Lo pueden seguir también a través de Instagram como eltazpolloitiza. Vamos a agradecer también a la regadita pasada, brujita blanca con más de 30 años de experiencia del tarot, numerología, tronología y clarividente. Consulta y pedido de horas al más 569 2028 52 50. Y por último agradecer también a la muselita de Arriba de los Corazones con la sigla nacional, con la ventidia y la mala vibra única y original de Arriba de los Corazones. Pedidos y consultas al más 569 3423 0174 y al más 569 9663 1241 Entrega directa en Santiago, me llamo Alpul y su alrededor en Plaza Los Palos para amanecer la florida. Música En Santiago, me llamo Alpul en Santiago, me llamo Alpul en Santiago, me llamo Alpul ¡Otra vez! ¡Alto! ¡Vamos, por abajo! Vamos a hablar también a Bernarda Cabida de Milchea, que también nos está acompañando. Recuerden compartir la transmisión. Bien amigos, reconozco en la siguiente agrupación tropical. Ellos también ya llevan bastante tiempo ya acompañándonos y son parte de los artistas de Viva la Nación. Me refiero a Inmortales de América y nos vamos con su propia producción. Déjame ser tu hoy. ¡Gracias! 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 Déjame ser dueño de tu corazón, que quiero un juego más, seguro no te dejo de pensar Déjame ser dueño de tu corazón, felicidad, te pido solo una oportunidad Déjame ser dueño de tu corazón, que quiero un juego más, seguro no te dejo de pensar Disgustando Inmortales de América, Déjame ser dueño Nos vamos con el siguiente tema musical y se lo va a enviar a Gerardo de Serra Nos vamos con Amar Azul y este clásico, Yo Toma Todo el mundo ha sido para arriba, es nuestra Amar Azul y con mucho amor para ustedes Como dice, la ciudad de Serra ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Qué emoción! ¡Risino! ¡Y la noche! Con mi botella Y la sorpresa Me está pegando y no sé dónde voy Como siempre me muevo En un galapia Siempre te sonrisa Alguien me pone en la cabeza Alguien me pone en la cabeza Yo Toma Y no sé dónde voy Para olvidar de ella Como me pongo loco Loco de la cabeza Como me pongo loco Y toda esa Amar Azul y con mucho amor Saludamos a nuestra amiga también que se está incorporando desde México Gris PJ Y la auditora también que se está incorporando a la cinturidad Si en el suelo me vuelvo En un galapia Lleva mi sonrisa Que me pone en la cabeza Yo Toma Yo Tomo Vino y cerveza Para olvidarme de ella Yo Toma Me pongo loco Lleva mi sonrisa Yo Toma Vino y cerveza Yo Para olvidarme de ella Yo Hoy me pongo loco Lleva mi sonrisa Yo Toma Vino y cerveza Va Va Para olvidarme de ella Total Me pongo loco Lo Lo Lleva mi sonrisa Yo Yo Me pongo loco Riqui Nogo Y Viva La Noche ¡Suscríbete al canal! 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 La materia, Bernardita, con más de treinta años de experiencia, responderá a todas tus dudas. Llámanos. ¿Buscas algo exquisito, los mejores sabores, algo delicioso para tu paladar? Entonces, no lo pienses más. Ven, el TAS te está esperando. Te ofrecemos pepitos, perros calientes, hamburguesas, salchipapas, pollos asados, pizzas y papas fritas. Y mucho más, por supuesto. Estamos ubicados en Pasaje Las Higueras, treinta y dos quince, Comuna de la Florida. También tenemos servicio a domicilio. Llámanos al fondo, cuarenta y tres, veintidós, treinta y nueve, uno, dos, seis. El TAS, el mejor sabor y el mejor servicio para ti. Ya está el Santiago, pulserita arriba a los corazones. SEM, contra envidia, malas fibras, única y original. De arriba a los corazones. Consultas y pedidos al más cinco, seis, nueve, ocho, cuatro, tres, cero, uno, siete, cuatro. Más cinco, seis, nueve, ocho, cuatro, dos, tres, cero, uno, siete, cuatro. O al más cinco, seis, nueve, nueve, seis, seis, tres, doce, cuarenta y uno. Recuerda, ya está el Santiago. Pulserita, arriba a los corazones. En la actualidad, vemos a muchas personas llevar consigo una pulsera roja en su mano izquierda. Pero será casualidad o moda. Ni la una ni la otra. Las personas que llevan este accesorio lo están usando como amuleto de protección en contra de las malas energías y para la buena suerte. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué debe colocarse en la mano izquierda y debe tener siete nudos? El significado de los siete nudos en secuencia simboliza una dimensión espiritual. Funciona como inmunización espiritual en contra de las fuerzas destructivas del mal de ojo. Se pone en la mano izquierda por considerarse que es el lado del cuerpo más conectado con el alma. El color rojo, por ejemplo, se relaciona con la advertencia del peligro. Por eso, al colocarnos esta pulsera roja en la muñeca, nos protegemos del peligro. La persona que ate el hilo rojo a tu mano debe ser alguien que te ame y que solo desee el bien para ti. Si eres de esas personas que creen en las malas energías, mal de ojo y personas de mirada fuerte, malintencionada, sabrás que utilizar este tipo de amuletos refuerza el potencial de erradicar la negatividad para siempre. También puede actuar como recordatorio para no juzgar o enviar energía negativa a los demás. Al momento de colocarte esta pulsera en tu mano, debes tener pensamientos positivos. No debes maldecir a la gente ni lanzar objetos. Esto se hace con el fin de recibir lo mismo. Estoy segura que después de saber esto, no dudarás ni un segundo en llevar puesto un hilo rojo en tu mano todos los días. Te acompaña Ricky Novoro y viva la noche. A Margarita le gusta la cachimba, le encanta la cachimba, le chupa la cachimba. Le chupa la cachimba, le chupa la cachimba. Oye, en el salozón, y como suelen esos chimbales, compadre, con eso nada ya. ¡Vuela, vuela, mazuma! ¡Eso! A Margarita le gusta la cachimba, le encanta la cachimba. ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Gracias! 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 Tenemos más música de Mega Banda Novia Vamos a saludar a nuestros amigos que están en la sintonía que nos están acompañando Tenemos una alta sintonía el día de hoy Vamos a saludar a Yoyita Pérez Proboste a María Inés Gallegos a Amelia López Gallardo a Isabel Herrera a Ángela Dalcon y Barca a Gerardo de Serra a Gustavo Contreras a Cala Estela Martínez a María Angélica Cayupe Parte de los amigos que nos están acompañando el día de hoy Saludamos también a Carolina Cortés que también está en la sintonía a Liz P.J. Pero vamos también a nuestro amigo que también se está incorporando a Jorge Álvaro americano Arriba, 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 arriba los corazones que acompañe a Ricky Nogoro y viva la noche Juanita, 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 Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, 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 Juanita lo mueve 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 ¡Suscríbete al canal! Juanita, 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 no mueve Juanita, 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 Juanita kolomero ¡Gracias por ver el video! Comiendo bonito, y solando un jugo chile, en el cuerdé, se llama arriba y ya es así. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos con las patas arriba, arriba. ¡Juglia! 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 Pero nunca me abandones, cariño, nunca, pero nunca me abandones, cariño. Te acompaña Ricky Novo y Viva La Dolce. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se me va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se me va a poner malita. La mueve el tiburón, si no la mueve la baile. Vamos con algunos mensajes que nos están llegando a través de Facebook. Solo vamos a Yudita Pérez Provoz, que nos dice, buena música Don Ricky. Y nos llevamos también a Gerardo Becerra, dice, excelente música para alegrar la noche Ricky Novo. Terminando este tema mexicano, vamos con los WhatsApp que nos están llegando. Volvamos a Jorge Álvaro Americano, nos dice, hola, saludo amigo Ricky, buen repertorio musical. Y salen el corazón, vamos todos a moverla, al compadre esta canción. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se me va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se me va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se me va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se me va a poner malita. Que es conmigo. Ricky Novo y viva la noche. Soy yo, soy yo, la reina. �ista atrás. A ver, a ver, a mover la noche. I love, a ver, a ver, a ver, a ver. Bye, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no estoy learning,нал Levine,eki. Hoy le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré Porque me quiero más a tu lado Volveré, volveré Volveré, volveré Para mi estrella, si no me disparas Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volvido por la tabela por mí Pregunto a los marineros Me siento frente a la polémica Y aquí suspiro por tus recuerdos Si alguno me da la culpa me voy Porque me enseñó su anillo Y es una promesa rompa a ella La historia de un compromiso Volveré, volveré Porque me quiero más a tu lado Volveré, volveré Volveré, volveré Serás mi estrella Si no me disparas Volveré, volveré Volveré, volveré Porque me quiero más a tu lado Volveré, volveré Volveré Y como se viene Soy yo El único Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Porque así te conocí No me importa lo que me digan Aunque tú me sigas siempre en donde voy Aunque te amanecas siempre en donde estoy Aunque no me dejes o no respirar Aunque tú me haces sin parar Porque así te conocí No me importa lo que me digan Porque así te conocí No me importa lo que me digan Aunque me desviste a mi celular Aunque no me dejaste que me confieses Aunque te imaginas lo que nunca había Aunque te metas en lo que nunca había ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!